Mi nombre es Carlos Rivera, nosotros llevamos 20 años juntos. Soy Mauricio El Barracín, de Colombia Diversa, estamos en los juzgados civiles municipales de Bogotá, en el centro de Bogotá. Hemos venido a presentar una solicitud para formalizar nuestra relación de pareja para el matrimonio igualitario. Es muy importante que se defienda este derecho civil porque de esa manera nos ponemos en igualdad de condiciones todas las personas y seríamos coherentes con la constitución, con los derechos humanos y con todos los derechos de las personas. Pues la verdad es un día de mucha alegría, es un día de un momento en que unas parejas son capaces de expresar públicamente su amor ante las autoridades como los jueces civiles. Yo creo que es algo que tiene que llenarnos de alegría, de emoción, de lo que es alegría que creo que el país necesita. Un saludo a Canal Capital, la verdad es de mis canales favoritos actualmente porque es televisión pública comprometida con la constitución. Gracias.